Acompáñame a conocer el Campus San Miguel. Uno de los ambientes más visitados de nuestro campus es la rotonda. Aquí podemos encontrar actividades como ferias, conciertos y más. Contamos con una amplia cafetería, donde podemos ir a almorzar o ir por un snack. Y fuera del horario de almuerzo, podemos juntarnos con nuestros amigos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Si lo que estás buscando es un lugar más tranquilo, la biblioteca es tu mejor opción. Aquí podemos revisar materiales físicos, avanzar con tareas y sobre todo usar los cubículos para trabajar con amigos. También contamos con laboratorios, set de televisión, radio y muchos espacios simulados para cada una de nuestras especialidades. Si quieres conocer más del campus, también puedes ver el tour virtual desde casa en nuestra web. Nos vemos en un próximo video para conocer otro campus. ¡Gracias! ¡Gracias!